Audio Jungle Simón todo lo que es redes sociales, que es tan importante hoy en día, porque publicidad sin redes sociales no es publicidad, ¿ok? Hacemos lo que es eventos corporativos, hacemos producción, todo lo que el cliente necesita, porque la idea de una agencia de publicidad es satisfacer al cliente todo lo que necesite, ¿ok? Actualmente estoy manejando la marca Mi Idea, soy organizadora de eventos, soy la agencia de publicidad, marca Mi Idea, es una marca de aires acondicionados industriales y es una marca china, ¿ok? Bueno, la idea principal es llegar a todo, 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 toda Venezuela y ser la marca número uno líder en el mercado. ¡Qué bueno! Fíjate cómo tiene poderío la publicidad y lo que la innovación que enseguida me quitó el micrófono para tomar dominio hoy en el mercadeo. Bueno, eso es Esparta nada más del inicio de esta agencia de publicidad que ya está dando mucho de quedar en el país y ya ustedes van a ver porque ya tenemos otros eventos por ahí pautados que ya vienen y que Reglet nos va a contar más adelante. Así que bueno, ¿quién quiere hacer publicidad contigo? ¿Cómo te contactan? Que pueden contactarme a través de mi correo electrónico reilec7 arroba gmail.com o a través de rproduccion arroba gmail.com Bueno, buenísimo, ya sabes, La Movida en Venezuela a través de IP Televisión y también por supuesto... Te puedo dar las gracias y gracias a todos los medios por venir, gracias a ti por siempre contar con tu apoyo. Gracias a ustedes por la confianza con nosotros de IP Televisión y La Movida Mundo presenta acá. Ok, ya saben, venimos con más a través de La Movida Mundo. Gracias.